La Procuraduría Federal del Consumidor informó que ante quejas ciudadanas, colocó sellos de suspensión en sucursales del Nacional Monte de Piedad y la Fundación Rafael Dondé, sitios que ven incrementada su actividad comercial durante la llamada Cuesta de Enero. En las sucursales de ambas instituciones no se podrán realizar nuevas operaciones de empeño, pero no se informó si esto aplicará en todas las oficinas del interior del país y aclaró que los procedimientos administrativos no afectan a consumidores que tienen que refrendar o desempeñar prendas. La determinación se dio por infligir la Ley Federal de Protección al Consumidor y normas oficiales mexicanas. Además, se impondrá una sanción a Montepío Luis Aviñón por su negativa a la visita de verificación. Algunas de las irregularidades detectadas son no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco, no proporcionar al consumidor de manera clara, visible y veraz información relativa al porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda, el ramo de prendas aceptadas, la tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos, el costo anual total, los gastos por almacenaje, plazo de pago, requisitos para el desempeño de la prenda, la cantidad de refrendos a que tienen derecho el consumidor, los requisitos y condiciones de los mismos. Tampoco se informa el procedimiento de comercialización de la prenda, requisitos y condiciones de la misma, gastos por almacenaje en caso de no recoger la prenda desempeñada, así como las condiciones de venta, entre otras. Personal de la Procuraduría realizó las acciones de verificación en casas de empeño e instituciones de asistencia privada en la capital del país y ante el incremento de la demanda en servicios que prestan dichas instituciones durante la cuesta de enero. Cabe destacar que por primera ocasión la Profeco inició la verificación de instituciones de asistencia privada y lo ampliará al resto del país.